Muy buenos días, don Andrés Maceira, director de Iagua, don Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica, don Diego González, director de Cajamar, don Andrés del Campo, presidente de FENACORE, don Diana Francisca Baraza, presidente de la Mancomunidad de Canales del Teguilla, don Lucas Jiménez, presidente del SCRAD, don Francisco Jiménez, delegado del Gobierno en la región de Murcia, diputados regionales y nacionales, directores generales de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, representantes de las organizaciones agrarias, amigos y amigas. Gracias a Iagua por elegir la región de Murcia como sede de este magazín. Bienvenidos a la tierra donde lo imposible es posible, donde el déficit se convierte en oportunidad, donde la eficiencia es nuestra máxima, donde el gesto más sencillo se convierte en crucial. Bienvenidos a Murcia. Bienvenidos a la tierra donde la agricultura se convierte en vanguardia. Música 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 Bienvenidos, por tanto, a la región de Murcia. A principios del año 1000, el desarrollo tecnológico y científico de los musulmanes hispanograves nos permitió adoptar y adaptar diversos medios y recursos técnicos para la prospección, captación, elevación, almacenamiento, distribución y uso de aguas que propiciaron el desarrollo del regadío, esencial para la agricultura y que fue el motor importante de la revolución agrícola del siglo XI. Fueron ellos quienes perfeccionaron las técnicas de riego romanas y se convirtieron en los maestros de las técnicas hídricas. La optimización del agua se ha convertido en un reto común para la sociedad murciana que ha vivido exigiéndose a sí misma un uso eficiente, responsable y sostenible del agua. Hace 22 años, justo en estas tierras se inició una segunda revolución hídrica, de la que gracias a los 500 millones de euros invertidos por las administraciones, podemos decir que somos la región del mundo con el mayor porcentaje de sus colectivos de riego modernizados totalmente. Esta apuesta puso a la región de Murcia de referencia en el uso optimizado y telecontrolado del recurso hídrico a nivel mundial. Justo a esta nueva gestión hídrica, pronto aparecieron nuevos vocablos en el mundo hídrico como libreta del agua, banco del agua, cajero del agua, volviendo a poner a la región de Murcia como referencia mundial en el nuevo sistema de gobernanza del recurso hídrico. Ser una tierra con más de 3.000 horas de sol, capaces de producir más de 3.100 cultivos diferentes y vivir una sequía permanente, nos hizo de nuevo ser pioneros en la regeneración y reutilización de las aguas para la agricultura. Con más de 600 millones en inversiones en los últimos 19 años, nos ha permitido también poner a disposición de nuestra agricultura más de 1.573 hectómetros cúbicos, regenerando y reutilizando el 98% de las aguas de la región de Murcia. Apostamos, por tanto, desde hace años, por la optimización del recurso, por su eficiencia y por la economía circular. Todo este esfuerzo tecnológico va asociado indiscutiblemente a un aumento en el gasto de energía ligando al binomio agua y energía y, por ello, el Gobierno regional apuesta firmemente por optimizar energéticamente los regadíos a través de auditorías energéticas y, cómo no, por el fomento de las energías renovables en las comunidades de regantes. Las infraestructuras son fundamentales en una región con un déficit estructural hídrico tan acuciado y, por ello, ejecutamos proyectos de balsas de regulación que buscan la doble finalidad de regular los caudales para usarlos cuando más necesarios sean y minimizar el impacto energético sobre el coste del agua, el cual, por cierto, es de las más caras de España. Si unimos agua y energía, vemos que a esas horas de sol que tanto nos benefician, también nos penalizan evaporando el agua. Por ello, por ejemplo, fomentamos el uso de instalaciones fotovoltaicas en basas de riego para así evitar la evaporación y generar energía para el regadío, haciéndonos también ser pioneros en este tipo de instalaciones. Como ven, cada gota de agua en la región de Murcia es una nueva oportunidad para miles de familias en la región, ya que una de cada cuatro personas en empleo activo está directamente relacionada con el sector agrario. Murcia no solo son sus productos y su tecnología verde a través de las mejoras varietales y que hace que seamos capaces de producir con más calidad y menos necesidades hídricas. No solo son sus agricultores con la monitorización de sus cultivos más avanzada del mundo. No solo es la implantación de la agricultura más integradora con el medio ambiente. Es su tecnología hídrica que se exporta al mundo y que hace que Murcia sea la huerta tecnológica de Europa y del mundo. De esta tierra han nacido multitud de empresas que han desarrollado desarrollos tecnológicos y que ayudan al ahorro en la distribución de la red de riego con valvulería inteligente, con sistemas de filtrado, con nuevos materiales que ayudan a disminuir los aportes energéticos o simplemente diseñan nuevos goteros para un nuevo riego localizado subterráneo y que evitan que se evapore hasta la última gota de agua. En definitiva, somos lo que somos gracias a la necesidad y al trasvase Tajo Segura, que nos hace aprovechar todavía más cada gota de agua y por eso en nuestra región podemos decir que las aguas del Tajo aquí se les da una segunda vida volviéndolas a regenerar a través de nuestras depuradoras. Sabemos lo que es aprovechar lo que otros nos dan y tal vez por ello la región de Murcia es de las que mayor número de donantes de órganos por habitante tiene. El trasvase Tajo Segura es por tanto la arteria que nos mantiene vivos frente a la desertificación y al avance del desierto. Lo que ahora llamamos cambio climático en la región de Murcia ya lo venimos viviendo desde hace decenas de años y lo que hoy nos viene pasando a nosotros mañana les pasará a ustedes. La agricultura es nuestro mayor aliado medioambiental frente a climas externos, extremos. Es sumidero de CO2, es fijador de la cubierta vegetal frente a la erosión del terreno y lo más importante, es fijador de la población al territorio. Quisiera ir terminando haciendo un llamamiento. Dejen que este campo de pruebas, la cuenca del Segura, que con infraestructuras y a través de la gestión, eficiencia, optimización, protección medioambiental y aprovechamiento del recurso hídrico, llegue a ser la futura imagen de la nueva estrategia hídrica nacional. El agua no tiene dueño ni tiene color y debe fluir por el territorio español gracias a infraestructuras como el trasvase o a los restantes 39 trasvases de los cuales no se habla España y sus trasvases son ejemplo de vertebración territorial, homogenizando la España húmeda con la España seca y generando nuevas oportunidades para el medioambiente, como ha pasado con los ríos de la región de Murcia, o como simplemente resguardando y asegurando la vegetación que evita el deterioro climático o el abastecimiento a las poblaciones. Termino como empecé. Al igual que en el siglo XI se inició una revolución, hoy la Water People, está llamada a iniciar la irrevolución hídrica del siglo XXI, en la que realidades como el blockchain sustituyan a palabras como cajero del agua, sistema y gestión integral del agua o centros de intercambio sustituyan a un nuevo concepto de confederaciones hidrográficas. Y la agricultura moderna y nuestras redes de riego pasen por el indudable concepto de Smart o Internet de las Cosas, con el claro objetivo de una gestión sostenible del agua, transparencia, precisión, eficiencia, optimización y, por supuesto, economía circular. Bienvenidos, por tanto, a la irrevolución hídrica del siglo XXI, en la que no cambiamos las cosas cambiando la realidad existente. Cambiamos algo construyendo un nuevo modelo que hace el modelo existente obsoleto. Muchas gracias y buenos días.